Yo no quiero matrimonio, eso sí no puede ser Venezuela, Juan de Moño y su hija Lucifer Yo no quiero matrimonio, eso sí no puede ser Venezuela, Juan de Moño y su hija Lucifer ¿Para qué estar casado, gente ajena a mantener? Curriendo con calibrado, avalladito de comer No me caso, no me caso, eso sí que no hay que ver Prefiero seguir gozando sin tener que mantener No me caso, no me caso, eso sí que no hay que ver Prefiero seguir gozando sin tener que mantener